La señora de Bielorrusia, que estuvo hace dos o tres semanas en Venezuela, era una funcionaria no de las Naciones Unidas, sino encargada por el Consejo de los Derechos Humanos para hacer un informe sobre el impacto de las sanciones en Venezuela. Mientras que la señora Marta Baliñas, que es la que hizo este informe que hoy se dio a conocer, es una alta funcionaria de la alta comisionada de los derechos humanos. Y ella sí es una funcionaria normal de las Naciones Unidas. Bueno, en el Consejo de los Derechos Humanos, como es abierto, algunas organizaciones no gubernamentales tienen la oportunidad de participar. Y a mí me lo pidieron, y en la edición me lo pidió UN Watch, en el espacio que ellos tenían, la organización que más nos viene ayudando a nosotros, como sabes, hace muchísimos años en Ginebra. ¿Y qué quise yo decir así? Por cierto, me sorprendió que no me interrumpiera el delegado de Venezuela o de Cuba, que son generalmente los que interrumpen cualquier intervención nuestra. A mí me ha sucedido en años anteriores, porque no es la primera vez que yo hablo allí. Sí, pero yo creo, yo pienso que este nuevo representante venezolano, que tiene mejores calificaciones que el anterior, yo creo que no se atrevió a discutir algo que él encontraba seguramente imposible de desmuntir. Sin embargo, la presidenta de la sesión del Consejo dijo, bueno, estas intervenciones no son para debatir, sino para informar. Yo conozco perfectamente que ese es el manejo, pero yo no quería hacer un discurso diplomático, yo no quería explicar cuál era la tragedia venezolana, es decir, esto es una corporación criminal, no hay un país entre ustedes, sino se sientan entre ustedes los representantes de una corporación criminal. Y yo no podía dejar pasar una oportunidad de dejar eso muy claro. Yo te voy a decir una cosa, ver y oír a Marta Baliñas, leer ese informe, es un asunto muy doloroso. Yo quisiera que los venezolanos realmente se tomaran el tiempo de ver eso. Hay gente que ni siquiera firma para suspender a Maduro o a las Naciones Unidas. Yo creo que ningún ser humano venezolano podría dejar de que se le encogiera el corazón de oír la narración de los crímenes abominables y horribles que se están cometiendo en Venezuela por venezolanos, contra venezolanos. Yo creo que en el fondo el gobierno interino debiera agarrar y decirle a las Fuerzas Armadas venezolanas oigan y vean, este informe no está hecho por gente de la oposición venezolana, está hecho por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es el preámbulo a la Corte Penal Internacional. Es el informe más horrible que se ha podido hacer sobre un país. Yo he visto muchísimo y he construido otro informe. Este es el peor informe que yo he visto en el sentido de lo que significa decir la verdad en cuanto a nuestra tragedia. Yo creo que estamos más cerca de que comience ese jurado. La otra cosa, el camino es largo, es pedregoso. No podemos esperar que las instancias internacionales nos lo vengan a resolver. Yo espero que lo podamos resolver nosotros con muchos amigos de afuera. Gracias. 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 Gracias.